¿Cuál sería el papel de los pueblos y del pueblo COVID o los pueblos de la sierra frente a esta iniciativa interreligiosa? Ya que sabíamos de que desde hace muchos años ya han habido varios encuentros o varias iniciativas interreligiosas en donde han sido invitadas las comunidades indígenas. Entonces al momento de hacer una iniciativa frente a los bosques, frente a la naturaleza y ser llamado es para contribuir y ser visto también como una cultura espiritual y tradicional que necesita obviamente el planeta Tierra que es un encuentro de unidad interespiritual. Entonces como pueblos, digamos el pueblo COVID seguirá siendo y manteniendo y trabajando en el principio, en el residuo de conservar y mantener el corazón del mundo de la Sierra Neada de Santa Marta la cual se encuentra obviamente interconectada con los diferentes espacios sagrados que ellos conllevan. Queremos que esta iniciativa nos permita contribuirle a cada uno de ustedes y a cada una de las diferentes religiones en su fe, en su cultura de que también conozcan de cómo se tiene que hacer la protección a la naturaleza. Gracias por ver el video.